¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Waffle con invitados súper especiales y una edición de terror. Vamos a presentar a quienes tenemos en esta mesa. Por favor, empezando por acá. Preséntense. Hola, ¿cómo están? Yo soy Garlette y encantada de estar aquí en tu programa. Vamos a ver qué contamos el día de hoy. Acá tenemos a... Don Sata. Felipe Crespo. ¡Bravo! ¡Feli! Muy bien. Y acá... A Toni Castro. ¡Toni! Muy bien. Tenemos ahora sorpresas terroríficas. En el programa de hoy vamos a estar contando algunas de estas experiencias terroríficas que les han pasado a estos invitados que tenemos el día de hoy. Yo, gracias a Dios, mira por ahí. Tranqui, todo tranqui. Pero hoy seguramente no voy a poder dormir con lo que me van a contar. Así que, ¿cómo va esta dinámica? Y es que vamos a darle vuelta a esto. ¡Ups! Ya lo dañé. Y vamos a ver a quién le toca primero. Y esa persona tiene que contarnos esa historia, así, lo peor que le ha pasado, que le hizo poner la piel de gallina y mucho más. Así que vamos a empezar. ¡Dale la vuelta a Felipe! A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Le tocó a mi pana esqueleto, ¿o cuál? O yo sí vivo. ¿Qué es la novia? Te le daste a presentar a mi novia. Ah, es verdad. Por favor, tenemos aquí a la novia de Andal. Muy bien. Aquí tienes la lucecita. Y vamos entonces a que nos cuentes tu historia. ¿Están listos? ¡Listos! Cierren puertas y ventanas. Que esto va a comenzar. Vamos, cuéntanos. Bueno. Cuenta la leyenda. No, mentira. Pongan la música. Miren, ustedes han escuchado varias veces en cuentos familiares y todo que hablan de una sombra, ¿no? Que yo vi una sombra, que yo borracho y una sombra. De hecho, hay gente que dice que la gente es sombra, una vaina así. Claro. ¿Ese es tu sombra? Tu conciencia. Tu conciencia. Bueno, yo cuando era pequeño, yo tenía como 15 años, yo dormía en una litera y justamente mi hermano dormía en la parte de abajo y yo dormía en la parte de arriba. Entonces, lo que les voy a decir, ya de por sí, ya me da miedo. Oh, bien, bien, bien. Pobre esta criatura hoy, ¿eh? Ya, pues entonces, yo me fui a dormir a mi cama y mi hermano durmió conmigo esa noche y entraba una luz, así como esta luz que me está dando la cara así. Ya. Uy, está sombra ambientada. El sol, el sol. Vamos a recrearlo, entonces. Entonces, entraba la luz. Ahí está tu hermano, ahí está tu hermano. Este es mi hermano. Entonces, estábamos los dos y la luz entraba y yo jugaba, en ese entonces yo tenía un toldo en mi cama. Para los mosquitos, para los mosquitos. Un toldo terrorífico, no es que era para que ambiente lo que me iba a pasar. Ay, ay. Entonces, yo sacé la mano, estaba jugando, cuando yo entré en la mano, y me estás temblando la pierna. Uy, uy, uy. Sí, pero no los pelitos al brazo. Sí, el muerto que le está jalando la pata. Uy. Se puso. Ya se olió el loco. No, ya, ya. Justin, calma. Bueno, entonces. A lo que yo entré en la mano, yo sentí literal. Ustedes han dormido en litera, ¿verdad? Sí. Entonces. Literal, sí. Literal. Ay, esto es terror de la risa. No, no, no. Aquí viene lo fuerte que viene. Ahora sí, calma, calma. Ya, entonces. Ustedes sienten como la cama se hunde en la parte de abajo. Entonces, yo metí la mano y yo sentí como que alguien se acostó abajo. Pero yo en ese entonces no tenía perro ni nada que me ladre. Entonces. Cuando yo regreso a ver, junto a mí, en el toldo, veo a una persona. Supongamos que esta es la cama. Entonces, yo sentí que alguien se puso abajo. Y de la nada se asomó alguien así. Y yo estaba dormido ahí. Que eres zapa. Que eres zapa. Que eres zapa. No, no, no. No se rían. No se rían, que es verdad. No se rían. Tú me hagas eso que me da miedo. Es una depresión de la noche. Ya, entonces se asomó y me quedo viendo así. Literal, me quedo viendo así en la litera. Con pena. Sí. Entonces, me quedo viendo. Se te mata de risa. Y no se iba. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, uno no puede reaccionar. Entonces, yo me quedé perplejo. Me quedo así. Como petrificado. Ya, ok. Te lo juro. No puedo. Y cuando fue que se bajó y se acostó en la cama abajo. A lo que se acuesta, yo le dije a mi hermano. Le dije a mi hermano. Diego, Diego. ¿Si viste eso? Y me dijo, cállate, cállate. Que yo sí la vi. Ay, no. 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 ¿Por qué no me estás riendo tanto? Mentira. Mentira. ¿Cómo es? Si cae en mí, no, no, porque no tengo historia. Solo la de mi ex. Ya, la historia de tu ex. Vamos. No hay historia más terrorífica que la de tu ex. Vamos usted. Vamos de nuevo. No, no. No, no. Quiere que tú la cuentes. Esa es. Dale, Arlet. Dale. Vaya chica super poderosa. Harley Quinn. Harley Quinn, Harley Quinn. Cuéntanos, cuéntanos. Ahora sí. Eres una vez. Es la de 50 sombras. Es la de 50 sombras. Sí, por favor. Esto es para mí. Ok, por favor. ¿Qué es esto? Vamos, vamos. Pero ponme los efectos. Póngale la luz, oiga pues. La luz de miedo. Ahí va. Eres una de... Uy. No. No me soporto. Oye, me estoy haciendo mi pica al botón. Ya. No, ya. Ahorita sí. Mira. Resulta que yo también tenía como unos 15 años. Yo me fui a una finca. Uy, la finca. La finca. Con el río y los árboles y todo. Ya. Y yo iba entrando. Mira, yo soy, antes de contar la historia, yo soy de las que sienten esas vibras. Cuando hay algo. Soy medio bruja yo. Ya. Cuando hago brujería. Ay, ya. Y bueno, ya. Yo. Se los amarres y todo. Se los amarres. ¿Por qué? Que pregúntale. No entiendo. Bueno, ya entiendo. Yo iba entrando. No, esto ya es serio. Yo iba entrando. Y la típica que saludos a todos los que salen acá. Hola, hola, hola. Y cuando... Cuando yo salió. Habían dos señoras. Pero literal, así cara de brujo. Y yo las saludo. Y yo, hola. Oye, y el cuerpo como que me despeluznó. Entonces ya. Yo me quedé fría. Voy al cuarto, todo. Y le digo a una chica con la que había estado. Y le digo, este, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y me dice, sí. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Y yo, ¿por qué? Porque las manes son brujas, así. Que hacen... No sé. Como... Ay, ay, ay. Y yo... Y desde ahí como que yo ya tenía ese presentimiento. Bueno, ellas se fueron. Y comenzamos a recorrer la casa. Y yo comencé a encontrar esta tuit. O sea, ya todo era raro en esa casa. Había estado como en un subsuelo. Ya. Y cuartos. Pero no vivían nada. Y así, eso es una finca. Qué loco es. O sea, te lo juro, me marcó. Cuartos de los zombies o algo así. Yo subí esa película. Y estaban así como que... Recién construyendo. Pero yo no entendía por qué vas a hacer como cuartos subterráneos. No te lo inventaron. Para qué, claro. Y solo vivía un señor ahí. Nadie más. Y habían todas puras estatuillas así. Porque daban miedo. Y según yo, cuando tú tienes muchas cosas a decir es que algo pasa. Claro, pero es como protegerte o algo así, ¿no? Entonces, bueno. Eso no es todo. Cuando llega la noche. Llevo la noche. Y ya. No había toldo, amigo. No había toldo. No había toldo. No, creo que sí había toldo, sí. Tiene que haber toldo. Claro, sí. Creo que sí. Oye, yo vivía acá. Ah, sí. No, no. Es verdad. Sí había toldo. Era una finca. Sí, es verdad. Sí había toldo. Y yo me acosté. Pero como la típica persona está chateando. Sí. En la oscuridad. Solo esta era la luz. Y de repente. No sé si te ha pasado que estás así y comienzas a sentir ya como que alguien se te acercó. Como que se ambienta ya la cosa. Es verdad. Y es como que tú sientes que alguien se está acercando. Y yo hago así como que. Aguanta, aguanta. Uy, no. Y yo hago así. En la oscuridad. Mi teléfono estaba cargado. Mira lo que me pasa. Ya pues yo estaba chateando todavía. Y de repente yo siento clarito como que algo se va jalando el toldo. Pero sí, sí había toldo. Va jalando. Y yo digo. Como que. Aguanta. Y ya. Pues yo comencé así. Padre nuestro que estás en el teléfono. Como el chavo. Y la se la sugra. Oye. No. Y yo empiezo como a. Ya estar así como. Olorando. Y así. Ajá. Y de repente se me apaga el teléfono. Se apagó así. No prendía. Pero estaba descargado. No. No. A todo mundo yo lo contesto porque de verdad no estaba descargado. Y se me apaga. Y préndete. Pues esos Samsung del año 1 no se prendían. No. No prendía. Y yo cada vez sentía más miedo. Te lo juro. Y yo sentía que así. Como que eran varios. No era uno. Eran varios. Que se acercaban. Y como a los 10 minutos. Se prende ese teléfono. De tanto. Y yo ya estaba hasta llorando. Uy. Dios mío. Pero sabes que te ha pasado que no puedes gritar. Sí. Es como que te están apagando. Eso me ha pasado a mí. Te aplasta. Y tú no puedes gritar. No puedes. Y te quedas en shock. Y solo como ves que se te están acercando. Pues tú no puedes hacer nada. Y fue horrible. Ahora sí. Vamos con. Feliz. No. Ya tú eres el último. Ve. Ya. Drink. Dale. Dale. Vamos. El broma. A ver. El shaman. Bueno. A ver. Resulta que en la prehistoria. No. Ok. A ver. Cuando tenía alrededor. No me acuerdo. Creo que 9 o 10 años. Ya. Yo recuerdo que en la habitación. La compartía con mi hermana y mi hermano. Que son menores a mí. ¿No? Entonces siempre nosotros. Dormíamos. O sea. La habitación es larga. Ya. ¿No? Y al fondo. Había una luz que se dejaba encendida. Porque mis hermanos. Le temían a la oscuridad. La verdad es que. Yo no le temía a la oscuridad. Yo sí. En esa época. No le temía yo. Ya. Ahora sí. No. Tampoco. Pero. Perdón. O sea. Yo soy la oscuridad. No. Pero. Claro. Bueno. Si. Sí. 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 Bueno. No sé cómo ponérmela. Pero. Vamos a. Ya se me cayeron los cachos. Ya. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Soy maléfica. Bueno. Entonces. Entonces, les comento. Me bebé. Corte. No, ya, déjémoslo así nomás. Pájale los cachos, pájale los cachos. No los puedo coger. Ya, después me caigo, después me caigo. A ver, los voy a coger la... Ya, a ver, para que se me vea la carátula, para que se me vea la carátula. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo era baby, ¿no? Entonces, eso. Gracias, papu. Siempre cachudo, no soy cachudo. Soy el hombre de las dos caras. Bueno. El de allá no tenía cara. A ver. El de allá no tenía cara. El de allá es descarado. Dos caras. Doble cara. Doble cara. ¿Qué pasa? Doble cara. Ok, ya. Bueno, se acabó. Listo. Esa es toda la historia. Chendo. Ah, ya, ok. A ver, bueno, la cuestión es que en esa época dormíamos bonito en la habitación, ¿no? Y de repente, yo siempre he dormido de este costado, ¿no? Entonces, yo me despierto, ¿no? Y me doy la vuelta. Antes, digamos, en la habitación, nuestros hermanos y yo dormíamos en camas separadas, pero todas juntas. En la misma habitación. En la misma habitación. Y como te digo, el cuarto es largo y al final no había nada, pero había el foco incendio, ¿no? Ya. Esto es chévere, ya. O sea, yo me despierto, me hago de lado, y nada más hago de lado, me pasa lo que contó Arleth, que te quedas como que presionado, como que no puedes moverte. ¿Ya? ¿Ya? Y me quedo así. Como a mí piensas y todo, pero no te puedes mover. Claro, no, pero la cuestión no solo es, el problema no solo es que me quedé quieto y no me podía mover, estaba paralizado y todo. El problema era que cuando me di la vuelta, estaba, no sé, un enano parado en la cama. Un enano, sí. Pero tú le viste ropa a todo. Ya, eh, bueno, obviamente no va a estar sin ropa, o sea, bueno, no sé, la verdad. Pero, o sea, o sea, sí se veía que tenía una vestimenta, pero no se apreciaba bien ni su rostro ni nada, porque tenía que tener un sombrero, tenía un sombrero, y resulta que el foco de al fondo le hacía sombra a él. O sea, tú solo viste la sombra. Como, claro, la silueta. Se lo veía a él, pero en silueta, ajá, y era un... Eso es lo que yo vi, era una silueta. O sea, me pensé mal, pero a decir sin cara. O una sombra negra. Exacto, pero tú la viste chiquita. Sí, o sea, yo vi que era... Estaba grande porque llega a la litera, imagínate. Sí, o sea, era como ver parado a Jorjito. Ya, Slenderman. Hay un man que se llama Slenderman. No, pero es grande. Es grande, que no es tuya el cine. Bueno, este es chiquito, pues no, ya. Entonces, estaba ahí parado, y, bueno, estaba ahí parado, y qué pasa que no me podía mover, y entré en pánico, y cerraba los ojos, y era que, o sea, no sé, trataba de pensar en otras cosas, trataba de incluso de orar en el mente, lo que sea. O sea, abría los ojos y seguía ahí, y me dijo, ¿qué pasa? Y estaba ahí, o sea, estaba parado, no hacía nada. Y luego cierro los ojos así asustado, vuelvo a como a orar en mi cabeza y todo, y cuando ya abro los ojos, ya desapareció y ya me podía mover. Y yo estaba muy asustado, y estaba en shock, que yo despierto a mis hermanos. Y yo decía, Santiago, oye, Rosa, oye, este, mira, pasó esto. Y les comento, y ellos estaban asustadísimos, y luego que les comenté, ya me tranquilicé y dormí tranquilo. Y los dejaste con miedo a ellos. Ellos no pudieron dormir. Y bueno, quiero que ustedes nos cuenten, y también cuéntanos, ¿cuál de estas historias les pareció? Así como que, que se pueden identificar, tal vez se pasó algo como a Felipe, como a Tony, como a Arlette. Así que estaremos leyendo todos esos comentarios, y por favor no olviden decirnos que les gustaría ver para un próximo programa del WAF, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Yo creo que en lugar de asustarnos nos hemos matado de rir. Sí, esto se ha hecho con todo el fin. Hay que contar el asunto todo eso. Yo sé que más de uno por ahí ya se rió con nosotros. Eso es lo importante, eso es lo importante, es que entretuvo. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de esta parte, de este episodio de el WAF, y nos vemos en el próximo programa. Bye, bye. Bye. Sigan más en Instagram. Bye.